Tenemos que hablar con ustedes, vamos a ver Hay que dejar unas cosas en plan Aunque no te guste, tienes que entender Pero lo que es mío es mío y no voy a saltar Yo voy a cañar y defenderlo Yo soy tu señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cómo fue No sé qué le diste para ataranzarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y ese triangulito no me está gustando Basta comprender que si te parece un sol Tienes por las buenas, pues serás razón Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Tienes por las buenas, pues serás razón Tienes por las buenas, pues serás razón Tienes por las buenas, pues serás razón Tienes por sus hijos, tiene la corona Tienes por las buenas, pues serás razón Tienes por las buenas, pues serás razón Tienes por las buenas, pues serás razón No sé cómo entraste, no sé cómo fue No sé qué le diste para ataranzarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Tienes por las buenas, pues serás razón Y este triangulito no me está gustando Parecer esa intrusa que de mí se ría Aunque esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Y no vas a robar lo que yo me gané Aunque sea esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues saber quién es quién Vaya que con tus hijos tiene la corona Y vas a respalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora ¿Qué tal, grosio? ¡Larga, sí!